El Chapo Guzmán, Sinaloa está de fiesta porque el jefe de regreso a casa está. No nada más en Sinaloa hay personas que ven de forma positiva la fuga del Chapo Guzmán. Son varios los bajacalifornianos que creen habrá más trabajo y dinero para los necesitados, no solamente con el tema del narco, sino en otros rubros como el comercio o la construcción. Una alegría eso, que es mexicano, él da por uno aquí, donde sea, eso cuando hay dinero. No, si no hay ni un chaca de esos, nadie construye ahorita. A pesar de los estragos que causa el narcotráfico, varios catalogaron el regreso del Chapo a las calles como benéfico. Por algo se les da gusto, a lo mejor los ayudaba o los ayuda o los sigue ayudando. No era una entrada de dinero para ellos a lo mejor, y gracias a su fuga ya van a tener más ingresos, más droga, no sé. De que estaba saldando cuentas a la gente que tenía, por ejemplo, Electra, Coppel, todo eso, cuando se escapó dijo que iba a saldar las cuentas. Pues que igual si va a ayudar, pues que ayude, porque el gobierno no lo hace, y si alguien lo va a hacer, pues que lo haga. Esto es parte de la narco-cultura, que se ha arraigado entre ciertos sectores de la población. Es innegable que el tema atrae, vende y cautiva a muchas personas. La narco-cultura en Baja California sigue presente particularmente en la ciudad de Tijuana, donde a pesar de los esfuerzos de las autoridades por contrarrestarla, se sigue dando a través de ejemplos como esta capilla, dedicada a Malverde. Para el antropólogo Víctor Clark, director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, la figura del Chapo Guzmán como héroe se debe a la ausencia de modelos sociales con valores. Lo ubica como un héroe con proporciones mitológicas para muchos en este país. Por su primera fuga, por su segunda fuga hollywoodesca, la forma en que lo ha hecho, pues nos dice que estamos ausentes de otros modelos y otras figuras a seguir. A pesar de que otros sectores quisieran ocultarlo, la realidad es que la cultura del narco ha avanzado en nuestra sociedad. Con imágenes y edición de Rubén Navarro, informó José Ibarra, en síntesis.